Estamos con el delegado del Parque Natural Laguna de Gómez, con Juan José Maquiavelo. Bueno Juan, se está tirando abajo una casilla que pasó a pertenecer al ámbito municipal. Sí, bueno, como todos saben, esta casilla que se encuentra en muy mal estado, pasa a pertenecer al ámbito municipal y desde ahí la municipalidad está trabajando para hacer un buen trabajo y bueno, darle un lugar, un mejor lugar y un mejor hábito al Parque Natural y para eso después brindarle a otra familia que pueda ocupar este espacio y realizar una casa mejor y más linda para que así esté mejor el Parque Natural. Bueno, el objetivo es trabajar para que el parque esté bien en todos sus sentidos. Sí, bueno, desde la reconversión, desde lo planificado que se viene haciendo en el Parque Natural desde hace varios años, la idea es aquellas casas que se encuentren en lugares no planificados, ya se han intimado los dueños, ya el municipio también ha tomado parte en esas casas y a partir de estos últimos años y a partir de ahora se están ejecutando, se están volteando esas casas para hacer una calle, para darle más espacio verde al Parque Natural y así desear el Parque Natural que todos queremos. Bueno, y obviamente cumpliendo los pasos legales que corresponden. Sí, no, no, eso, por eso a veces la gente reclama y el municipio quizás tarda más de lo previsto por los pasos legales que uno tiene que cumplir y bueno, y una vez que se toma la decisión de voltear o de ejecutar es porque ya se han sorteado todos los pasos que, bueno, para no tener problemas en el municipio económico y legales no podemos evitar este tipo de pase y también no perjudicar a la gente que vive o a la gente que era dueña de esa vivienda, ¿no? Bueno, como siempre y todos los días hacen trabajo de mantención aquí en el parque, es el lugar amplio pero bueno, se trabaja muy a conciencia. Sí, sí, bueno, se debe poner carteles, tachos de residuos, cortar el pasto, juntar rama. La semana pasada hemos puesto varios carteles indicando lugares prohibidos para la pesca donde obviamente los vecinos tienen que ser conscientes, además de estar los carteles, tienen que ser conscientes que esos lugares no son para agritados ni para pescar ni para tampoco bañarse y bueno, no solamente está el control del municipio sino también tiene que estar la parte del vecino que es la de cuidarse de ellos mismos.